Vladimir Putin fue investido este lunes como presidente de Rusia para su cuarto mandato que terminará en 2024 tras haber dirigido el país durante 18 años desde los cargos de presidencia o la jefatura de gobierno. Ante unos 5.000 invitados, Putin prometió servir fielmente al pueblo como verse el juramento formal de toma de posesión. El político de 65 años de edad fue elegido en las elecciones presidenciales celebradas en marzo con un cordeapoyo de casi el 77% de los votos. Notimex